Mírame y escucho lo que estoy diciendo ahora Esto es para todas las mujeres hermosas Ven a bailar conmigo, si ven A las mujeres les encanta En la manera en que Pongo mis dedos Que si Esto hace que las mujeres A las mujeres les encanta En la manera en que Pongo mis dedos Que si Esto hace que las mujeres A las mujeres les encanta En la manera en que Pongo mis dedos Que si Cuando las mujeres Están en mi Estoy muy concentrado y mea Soy tan agresivo que pensarías Que soy un gurilán Donde ya está y Las buenas vibraciones Te hacen sentir Como estuviera volando en un hierro Cada vez que una mujer Sabe que quiero Y es Rápido A las mujeres les encanta En la manera en que Tienes cosas